¿Ya empezó? ¿Y ahora qué hago? 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 ¿Qué hago? ¿Y ahora qué 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 hago? desarrollar alguno de los puntos, podemos centrarnos en un apartado, saltar uno porque no resulta interesante, porque el tema es tan amplio, hay tantas cuestiones que resulta imposible el poder abordarlas, ni siquiera de manera representativa en una conferencia, pero sí que podemos intentar establecer como un diálogo y de esa manera ir comentando las experiencias que hayan tenido de uso de la historia, también me gustaría saber su opinión acerca de los proyectos que tenemos, qué les parece, y podemos establecer un primer diálogo que puede luego continuar, pues como continúan estas cuestiones, a través de reuniones posteriores, a través del email y quizás proyectos que podemos desarrollar más adelante, ojalá pueda ser así. El esquema, por lo tanto, empieza por esta historia de la enseñanza de la historia de la enseñanza de las ciencias. Lo primero que hay que decir es que es inevitable la presencia de la historia cuando se enseña ciencia. Desde el momento que hay enseñanza de las ciencias, desde el momento que hay ciencia, tenemos historia de la ciencia. Esto ocurre en todos los campos, también en el campo de la química. siempre que tenemos una disciplina, que se enseña, se enseñan muchos contenidos, contenidos que pueden ser de matemáticas, de conceptos, que pueden ser datos, pero también se transmite una imagen de los grandes hitos de esa disciplina, del momento de creación, de la misma, de los grandes personajes, de los grandes experimentos, de las grandes instituciones. Eso se transmite a través de la enseñanza de cualquier disciplina científica, en general, de cualquier disciplina académica. Sea esta enseñanza consciente o no, muchas veces es inconsciente, se transmite en las clases, a través de anécdotas, a través de fábulas, a través de narraciones que se aparecen en los libros, en las introducciones, pero inevitablemente una persona cuando sigue una carrera académica, en ciencias, en química, al final acaba teniendo una cierta concepción de la historia de esa disciplina. Y esa concepción es importante porque crea un sentimiento de pertenencia a un determinado grupo, a un grupo que tiene unos orígenes, que tiene una forma de comportarse, que tiene unas formas, unos objetivos. Y esto a veces se transmite a través de estas narraciones históricas. Bien, encontramos este tipo de narraciones en los manuales del siglo XVIII, en los libros manuales de química del siglo XVIII. Aquí tenemos un manual que publicó un autor de finales del XVIII y si nos vamos al primer capítulo, aquí tenemos la definición de la química, el objetivo de la química, la utilidad y el segundo capítulo que está señalado ahí es la historia de la química. Son de la página 26 a la 44. Es decir, una introducción histórica muy larga. Era muy habitual en esa época que los textos tuvieran largas introducciones históricas. seguimos otro de los grandes libros de química de principios del siglo XIX, en este caso en inglés, y tiene otra larga discusión sobre los orígenes de la química. Aquí vemos este otro libro que es uno de los primeros libros que se publicó en España de química. Es un libro escrito para el Laboratorio Real de Madrid. De nuevo encontramos un capítulo dedicado a la historia muy largo. Bien, algunos de estos capítulos acabaron evolucionando en forma de libros. En los años 30-40 del siglo XIX empezaron a publicarse grandes tratados de historia de la química. Los dos más famosos de esa época es la historia de la química de Thompson, el profesor de química que he comentado antes, y el otro, la Geschichte de H.M. de Herman Kopp, la historia de la química de Kopp, es considerada habitualmente como el punto de partida de las grandes narraciones en la historia de la química. Es un libro en cuatro volúmenes muy extenso donde se cuenta toda la historia de la química desde la alquimia. Es decir, que ya en el siglo XIX había manuales de historia de la química, ya se utilizaba la historia de la química en las aulas, ya se utilizaban, por ejemplo, biografías. Este es un libro de G. Hoeffer, es un autor francés, que escribió muchos textos relacionados con la historia de la ciencia, y, por ejemplo, una de las cosas que él hacía ya era el uso de las biografías para enseñar la ciencia, ha utilizado las biografías de grandes personajes para enseñar aspectos de la ciencia. Bien, esto siguió a lo largo del siglo XX con grandes proyectos. Este es uno de los más famosos que se desarrolló en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX y que dio lugar a muchos estudios, muchas propuestas de utilizar la historia en la enseñanza. En este caso, se trataba de formar a personas que no iban destinadas a carreras científicas, se trataba de formar a ciudadanos en ciencia. Y para ello, se pensaba que la historia podía ser un buen recurso porque permitía acercar de una manera muy rápida a personas sin una formación científica previa los conceptos más importantes de la historia. Y bueno, pues este proyecto fue muy importante también y ha llegado hasta la actualidad. Pues aquí vemos ejemplos de libros que han tenido muchos, que son resúmenes de la historia de la ciencia. La historia de la ciencia cuenta con revistas, hay revistas muy importantes donde se publican una gran cantidad de investigaciones. Ahí tenemos la revista Ambish, por ejemplo, es la más importante en el campo de la historia de la química. Bien, y volvemos otra vez a nuestro instituto. Nuestro instituto, ya digo, desarrolla toda esa serie de investigaciones. Ahí tenemos la página del centro donde tenemos actividades de divulgación y este máster interuniversitario, tenemos un doctorado y también estos cursos donde se aplica la historia a la enseñanza de las ciencias. Seguimos los textos de los autores que han trabajado sobre estas cuestiones. El más famoso sigue siendo el autor Matthews que desde los años 80 viene trabajando, viene publicando sobre esta cuestión y dirige una de las revistas más importantes, Science and Education, que está dedicada precisamente a esta conexión entre la historia y la enseñanza de las ciencias. y tenemos publicaciones constantes de experiencias, de proyectos dentro de esta revista que todavía sigue publicándose periódicamente. Bien, dentro de nuestros cursos tratamos de ampliar esos usos de la historia de la ciencia más allá de los usos tradicionales y el otro día en el curso que impartía, que estoy impartiendo en el seminario, que impartía el pasado fin de semana, pues hablábamos de estos grupos de posibles usos de la historia en la enseñanza. Dependiendo qué tipo de historia, dependiendo qué tipo de enseñanza, pues tenemos una variedad de posibles usos. El primero sería motivar y humanizar, se trata de complementar la formación humanística, se trata de ofrecer un conocimiento significativo más allá de las fórmulas, más allá de las leyes, se trata también de conectar las disciplinas que se presentan aisladas en conexión con otras disciplinas, la historia, nos cuenta las interconexiones entre las disciplinas, cómo se han formado, cómo se ha ido cambiando y también nos presenta la ciencia como una actividad próxima, como una actividad que se realiza en contextos determinados. También sirve para aclarar conceptos científicos, el otro día también lo veíamos, permite pensar cómo se han desarrollado ciertos conceptos, la dificultad que ha habido para alcanzarlos, los problemas o las ideas que han tenido que eliminarse, las opciones que se han tomado en un sentido o en otro. Por lo tanto, nos permite pensar históricamente las diversas formas de abordar un problema y de ese modo el modo de abordar actual, el modo de abordar que ha quedado consolidado puede ser estudiado de una manera más, con más presencia o al menos con más matices. Otra de las cuestiones que permite la historia es presentar la ciencia en acción, permite presentar cómo funciona la ciencia, permite presentar el desarrollo de la ciencia en acción, no los resultados finales de la ciencia, sino el proceso por el cual se llega a producir la ciencia. Como Newton llegó a la teoría de la gravitación, como Lavoisier llegó a sus ideas sobre el oxígeno, no tanto los resultados sino el proceso a través del cual se llega. Y por lo tanto, esto nos permite hablar sobre los métodos de trabajo de la ciencia, sobre esa diversidad de métodos, sobre la relación entre la teoría y la práctica, sobre cómo se establecen, sobre cómo se obtienen datos experimentales en un laboratorio. Y otra cuestión importante que creo que nosotros utilizamos bastante es el contacto con los textos clásicos. Las personas que estudian una carrera científica, al contrario de lo que ocurre con personas de otras carreras, raramente entran en contacto con los textos de las personas que a lo largo de la historia han ido produciendo esos conocimientos. Es habitual que una persona que hace la carrera de químicas acabe esa carrera sin haber leído textos originales de Lavoisier o de textos originales de Mendeleev. Esto no ocurre en las carreras humanísticas y por lo tanto la historia permite acercar estos textos, leer a los clásicos, leerlos críticamente y nos permite de alguna manera tener una visión sobre cómo se han ido produciendo esos textos, qué retórica hay, cómo se justifican, cómo se fundamentan los artículos científicos donde se presentan los grandes hitos de una disciplina. Bien, el cuarto aspecto que permite la historia es conectar la ciencia, la tecnología con la sociedad. Muchas veces cuando se presentan los conocimientos disciplinares, se presentan las leyes, se presentan los resultados, se presentan los conceptos, pero no se establecen las conexiones de esos conceptos, de esas ideas, de esos trabajos con la sociedad en la que surgieron y con la sociedad actual en la que interactúan. Eso hace que la historia nos permita establecer esas relaciones ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente, que nos permite situar los conocimientos científicos de una manera mucho más situada en el espacio y en el tiempo, nos permite pensarlos críticamente, nos permite también formar a personas que han de decidir sobre aspectos de ciencia-tecnología, que tienen que tomar decisiones en sociedades democráticas, nos permite conectarlo con el entorno más inmediato, nos permite también, como veremos luego, abordar las cuestiones de ciencia y género y también nos acerca a las cuestiones relacionadas con la ética, con las cuestiones éticas asociadas con la ciencia, la medicina, la tecnología. Finalmente, el quinto punto, que es el que utilicé ayer, sobre todo en la conferencia que di sobre Mendeleev y que volveré a autorizar luego en el seminario de este fin de semana, es la aproximación de la historia de la enseñanza de las ciencias. La historia de la enseñanza de las ciencias permite pensar aspectos actuales de cómo se enseña la ciencia, permite, a través de la historia de los medios de enseñanza, de los espacios, de los materiales, de los instrumentos, se puede reflexionar acerca de cómo se enseña la ciencia en la actualidad. Bien, la historia de la ciencia también permite desarrollar una serie de destrezas, habilidades, actitudes, valores, como la lectura de textos científicos, permite buscar información fiable en ciencia, es algo que muchas veces con la llegada de internet, que ha ampliado tanto el campo de búsqueda, pues, es una gran dificultad, porque hay tal cantidad de información disponible, pero no se, esto no está jerarquizada y esto hace que se usen fuentes que no son fiables. También permite trabajar la redacción de textos científicos, la presentación pública de resultados y valores relacionados con el trabajo científico. Bien, voy ahora, después de esta presentación muy amplia y demasiado abstracta, voy a ir ahora a casos concretos y ahí podremos ver ya ejemplos de los proyectos que hacemos en nuestro centro. Uno de ellos aparece aquí en el, es este que pone MOOC en uno de los lados y es un curso que es un curso online de historia de la ciencia que está pensado particularmente para personas que no pueden cursar presencialmente ese tipo de cursos, está pensado para una introducción rápida a la historia de la ciencia, las grandes cuestiones, de una manera muy rápida con presentaciones muy innovadoras pero en un plazo muy corto de tiempo. El curso está organizado en diez bloques, cada uno aborda una cuestión y dentro de esos diez bloques tenemos cinco píldoras, cada una de ellas de cinco minutos. De manera que en cinco minutos las personas que siguen en este curso, ya digo es online, se puede cursar de manera gratuita y hay unos materiales asociados con él, pues pueden tener por ejemplo una introducción general a la medicina de Galeno, que es un médico de la antigüedad que fue médico de gladiadores y se transformó en unos grandes médicos del pasado. Se trata de intervenciones muy cortas, cinco minutos, muchas imágenes, ideas que son las más importantes y en cinco minutos se puede llegar a presentar esta cuestión. Este tipo de material los utilizamos en muchos lugares, en muchos espacios también formativos como complementos. A veces utilizamos estos vídeos para que se vean antes de las clases y se puedan trabajar ya algunos conceptos ya en el momento de comenzar la clase porque ya tenemos comentado ese tema sin necesidad de tener que repetirlo. Bien, voy ahora a las matinales. Voy a comentaros ahora las matinales de ciencia y género, perdón, de historia de la ciencia que cada una ha tenido un tema particular y la primera pues acabo de hacer ya un spoiler, era ciencia y género. Cada una de las matinales estaba centrada en una cuestión. La primera, esta primera matinal que iniciamos en 2016 estuvo dedicada a las relaciones entre ciencia y género. es un tema en el que se ha investigado mucho desde los años 70 en historia de la ciencia y que además tiene una gran aplicación en el campo de la didáctica. Ahí tuvimos un grupo de personas que habían hecho proyectos en este sentido, tanto historiadoras que habían trabajado la presencia de las mujeres en la actividad científica en el pasado como proyectos de didáctica que trataban de recuperar la presencia de mujeres en libros de texto o la presencia de mujeres en las narraciones en las aulas. Estos trabajos iban a abordar diversos aspectos. El primero es el más trabajado, es la invisibilidad de las mujeres en la ciencia, la necesidad de rescatar un número importante de biografías de mujeres que han trabajado a lo largo de la historia en la ciencia y que habitualmente no aparecen en los manuales. Desde los años 70 hay muchos grupos de investigación que están dedicados precisamente a hacer esta labor. Podéis encontrar una gran cantidad de material ya en internet de bastante calidad, personas que trabajan habitualmente en recuperar estas biografías y tenemos ya una gran cantidad de información. Esta información permite trabajar toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos la cuestión de la invisibilidad de las mujeres en los manuales de ciencia. Hay muchos trabajos que muestran que a pesar de las contribuciones importantes de mujeres en campos como química, muchos manuales de química apenas aparecen. También tenemos la cuestión del efecto Matilde estudiado por Margaret Rossiter que es una de las grandes historiadoras desde el campo que es un efecto, un proceso social que lo que indicaba con él Margaret Rossiter es la diferente valoración que tenían las mujeres en los trabajos de ciencia. El efecto Matilde lo que dice es que a igualdad de aportaciones se valora más el trabajo de los hombres que el trabajo de las mujeres y eso repercute en una menor representación de mujeres en los premios que se otorgan en ciencia, por ejemplo, los premios Nobel. La otra cuestión también interesante que se ha trabajado mucho es la invisibilidad de los espacios femeninos. Por ejemplo, en el siglo XVIII gran parte de la ciencia se desarrollaba en los salones que eran espacios que eran en muchos casos dirigidos por mujeres. Sin embargo, estos espacios cuando se presentan, cuando se señala la historia de la ciencia en el siglo XVIII a veces estos espacios no suelen aparecer porque surge también esa marginalidad que está asociada con el trabajo de las mujeres. La segunda lista de cuestiones que se han investigado quizás está con menos pero ya hay mucha investigación son los impedimentos que a lo largo de la historia han impedido a las mujeres acceder a trabajo científico a pesar de lo cual muchas mujeres lo han hecho históricamente ha habido toda una serie de impedimentos que han hecho difícil la llegada de las mujeres a la ciencia y sin embargo a pesar de ello ha habido muchas aquellas que lo han conseguido eso se ha estudiado tanto de los impedimentos culturales como los impedimentos de carácter legal muchas veces valoraciones los impedimentos legales son fáciles de borrar por ejemplo en las constituciones la mayor parte de estados reconocen la igualdad entre hombres y mujeres sin embargo es mucho más complicado eliminar esos factores culturales que hacen que muchas personas tengan interiorizada esa desigualdad es muy difícil eliminarla a pesar de que por ejemplo en mi país ese comportamiento es considerado delictivo bien otra de las cuestiones también importantes es el tercer punto quizás menos estudiado que son los ingredientes machistas de la ciencia la ciencia a veces se ha utilizado para justificación de la desigualdad a veces hay aspectos ocultos de la ciencia que han incorporado ingredientes de esa ideología machista hay muchas cuestiones que incluyen el hecho de que durante determinadas etapas hayan sido mayoritariamente hombres las personas que han dirigido los grandes centros científicos bueno pues esto hace que hayan sesgos dentro del interior de la ciencia y esos sesgos están ocultos y son difíciles de detectar bien en esas clases trabajamos varios temas son textos de mujeres que a lo largo de la historia han reivindicado su papel en la ciencia uno de los primeros textos de química de toda la historia fue escrito por una mujer es un manual de química del siglo XVII y fue escrito por una autora que ya en ese momento escribió un texto en el que reivindicaba la igualdad entre hombres y mujeres las mentes no tienen sexo y si las mentes de las mujeres se cultivaran como la de los hombres y si se usara tanto tiempo y energía para instruir las mentes de aquellas igualarían a la de estos esto está en un libro de finales del siglo XVII es decir hay toda una tradición por parte de las mujeres que trabajaron en ciencia de reconocer esos impedimentos esas dificultades y por lo tanto luchar contra ellas otro tipo de documento que utilizamos este de carácter estadístico sociológico son las gráficas de tijeras que permiten reconstruir las carreras científicas las gráficas de tijeras permiten ver estos impedimentos culturales a veces se llaman techos de cristal impedimentos que no están en la legislación sino que son muchas veces invisibles y que hace que a lo largo de las carreras académicas las carreras científicas se produzca una progresiva marginalización de las mujeres en los puestos más importantes en las carreras científicas en mi país al principio de las carreras hay una gran cantidad de mujeres la mayor parte de las carreras científicas incluyendo ahora medicina o farmacia carreras que antes eran fundamentalmente masculinas después de sobre todo con la llegada de la democracia después de la caída del régimen franquista de la dictadura franquista se abrieron a la entrada de mujeres y en estos momentos hay una de estas carreras son fundamentalmente cursadas por mujeres y en estas gráficas lo que se ve es el porcentaje de mujeres que existen al principio de las carreras en los en los en el momento de obtener el graduado después de obtener el doctorado después de las tesis después de hacer un profesorado de ciencias o finalmente acceder al grado máximo de la escala del profesorado que son las cátedras que en España son las cátedras universitarias y si se observa al principio tenemos porcentajes más altos de mujeres hay un 60 frente a un 40 hay 60% de mujeres frente a un 40 pero cuando vamos avanzando en las carreras hay algo hay algún tipo de impedimento hay algún tipo de filtro hay un techo de cristal que se puede estudiar que se puede analizar que provoca esta marginalización de las mujeres acabando al final con un porcentaje muy bajo en las en las carreras científicas bien con los estudiantes trabajamos este tema discutimos las razones por las cuales persisten este tipo de grafías de tijera lo comparamos con varios países en varios lugares donde esto ocurre en lugares donde esta grafía de tijera se ha cerrado o las gráficas que son más abiertas o gráficas más más cerradas porque esto es una fusión lógicamente de carácter cultural y depende mucho de los valores que tiene la sociedad en la cual está ocurriendo bien no sé si este es el primer tema que quería presentar ciencia y género no sé si podríamos hacer para hacer la sesión más dinámica si quiere podemos abrir un turno de preguntas sobre el tema ciencia y género y seguimos con los otros temas que voy a ir trabajando ¿sí? no sé ¿han trabajado esta cuestión ciencia y género también aquí? ¿sí? pues realmente mi tesis doctoral está en ese escenario y está efectivamente en el campo de lo cultural con los estudiantes se han hecho en el seminario historia y epistemología hace más o menos año y medio para acá algunos ejercicios de aproximación sin embargo como tú lo mencionabas muy al comienzo culturalmente no estamos todavía dispuestos a que nos digan que somos participantes ingenuos la mayoría de las veces para mantener ese tipo de brechas entonces cuando tú hablabas del techo de cristal pues realmente pues esos son temas que superan los tiempos que se tienen para los trabajos sin embargo pues con algunos estudiantes partiendo de sus intereses particulares se trata de hacer algún tipo de trabajo hemos desarrollado tres trabajos de grado en pregrado que tienen esa dirección uno de ellos tuvo que ver con la caracterización de las concepciones sobre la perspectiva de género en el programa y algo que impactó muchísimo a la estudiante que estuvo trabajando conmigo era que cuando preguntaba cuáles eran esos imaginarios esos héroes de las ciencias que los estudiantes tenían allí marcados en su historia y su trayectoria por supuesto no había mujeres hicimos también un ejercicio con solo imágenes de científicas ampliamente conocidas en el campo de la química pero que no son conocidas en nuestro país para identificar las percepciones y nos impactó muchísimo encontrar que las mujeres de color y con rasgos indígenas no fueron consideradas mujeres participantes en el campo de las ciencias entonces por supuesto pues eso nos habla también de por qué nosotros consideramos que los techos de cristal son naturales y para los que no saben qué es un techo de cristal precisamente son esas barreras un techo la analogía es esa el techo es de cristal tú no sabes que hay un techo y como puedes mirar más allá del techo crees que no existe administrativamente se da en Colombia en los últimos cuatro años la variación normativa ha sido importantísima de hecho la Secretaría Distrital de la Mujer es uno de los hitos normativos más importantes para Colombia y solamente existe en Bogotá no existe en el resto del país la Casa de la Mujer que está en casi todas las localidades de Bogotá es también un hito histórico en términos normativos pero es muy poco conocido y en el caso de la universidad pues existe cada quien toma sus posturas por supuesto como en todo hay adeptos y hay detractores de la mesa de género sin embargo pues ha sido bastante mal interpretada su ejercicio pues porque de todas maneras también es más la desinformación que se tiene que la información que se tiene sobre los feminismos y también pues digamos que yo sí estoy tratando de trabajar un poco la parte teórica hacia las violencias epistémicas porque creo que sí efectivamente se justifica el conocimiento científico para mantener la marginalización Muchas gracias y realmente un trabajo estupendo el poder avanzar en todos esos frentes que hemos visto antes porque realmente los estudios de género y ciencia ahora son de una riqueza extraordinaria tienen tantas posibilidades de trabajo y tienen esta dificultad para ser aceptados a veces personas que desconocen desconocen tanto este campo y desprecian cuanto ignoran este es una como dice un poeta un poeta español Antonio Machado desprecian cuanto ignoran pues es triste es triste y a mí me da pena cuando esto ocurre no solamente en este tema sino en tantos otros porque a lo mejor alguna de estas personas se daría en cuenta que viendo los estudios de género estudiando los estudios de género se pueden ver como han señalado muchos otros aspectos de la ciencia y muchos otros sesgos que los estudios de género nos han enseñado por ejemplo el sesgo económico o por ejemplo la violencia epistémica respecto a ciertas culturas o respecto a ciertas lenguas los el hecho de los estudios los estudios de género no solamente permiten abordar esta serie de violencias de discriminaciones contra las mujeres sino contra otros grupos subalternos y esto da una riqueza extraordinaria para las personas que quieren investigar la ciencia desde abajo y esas conexiones por lo tanto es un campo que es triste que no tenga mucho más espacio del que tiene pero hay que reconocer que en los últimos años ha realizado un avance impresionante es un avance espectacular conceptualmente en cuanto asentamiento en instituciones en cuanto presencia en los planes de estudios y realmente creo que hay razones para ser optimistas porque se han producido resultados tan importantes que bueno creo que podemos ser optimistas en el desarrollo de este campo que en cualquier caso tenemos que seguir insistiendo porque siempre vamos a encontrar este tipo de barreras culturales son inevitables pero y sobre todo una dificultad para emplazar este tipo de conocimientos en el entorno en el entorno académico o sea este tipo de saberes que han surgido desde la reivindicación desde a veces del activismo que surgen también para poner en cuestión saberes establecidos y jerarquías establecidas tienen una gran dificultad para encontrar un acomodo en la academia pero se ha avanzado mucho hay que también decir eso se ha avanzado y hay estos cursos hay estas matinales hay grupos de investigación hay publicaciones a nivel internacional sobre estudios comparados tenemos muchas estadísticas con lo cual yo creo que me parece uno de los campos más interesantes para trabajar en historia y en enseñanza de las ciencias quizás de los que más materiales hay y en los que más producción se puede hacer en una gran diversidad de cuestiones no solamente en la recuperación de mujeres que han trabajado en la historia que es muy importante sino en todas estas cuestiones que hemos comentado aquí en el abanico que ustedes tienen de trabajos que han digamos han desarrollado porque pues esta perspectiva se ha abierto a otras cierto digamos uno no podría ubicarla únicamente en relación ciencia y género pero tiene tiene varias digamos aristas a partir de un trabajo que desarrollamos con una estudiante nos hemos preguntado o en ese momento nos hemos preguntado digamos que los resultados cuando escuchábamos a las niñas a las niñas a partir de una actividad de un congreso que se hace sobre las mujeres científicas en Colombia y algunas niñas planteaban que ellas no podían o no pensaban que una mujer pudiera llegar a ser digamos una científica empezando por ahí y a explorar otros campos surge una pregunta no sé si hayan trabajado ahí y es la violencia de género en nuestro país Colombia está digamos que encabezando la lista de la violencia contra la mujer y cuál sería cómo sería digamos ese papel que tendríamos los profesores de ciencias en todo nivel cierto de cómo abordar esa violencia que puede partir de la violencia epistémica en las clases de ciencias también cómo trasciende a lo físico porque en nuestro país eso es a diario y desde las aulas de preescolar en adelante entonces no sé si hayan abordado esa relación en términos de ir más allá de rescatar ese papel de la mujer en la ciencia de rescatar y de pensar la mujer científica actualmente sino cómo eso se ve también en una violencia física a nivel de la escolaridad sí el tema de la violencia de género es un tema crucial también en España se han hecho muchas campañas en los últimos años pero sigue habiendo una gran cantidad de muertes todos los años y también a lo largo de este último año hemos tenido también episodios muy trágicos y desde luego las personas que trabajan en violencia de género yo no trabajo mi grupo no investiga sobre estas cuestiones pero sí que tenemos contactos con estos grupos y sabemos que el luchar con esta violencia tiene muchos ingredientes uno de ellos es el cultural y el hecho de romper estas imágenes de marginalidad o de impedimentos de las mujeres para acceder a determinados ámbitos uno de ellos es el científico pues es una manera de valorizar el trabajo de las mujeres y por lo tanto hacer más difícil esta violencia física esa violencia que tantas muertes causa pero desde luego el tema de violencia de género es mucho más amplio de lo que estamos hablando nosotros creo que tenemos una aportación en la medida que consigamos poner en valor el trabajo de las mujeres que ellas se pueden representar también como científicas como un posible camino y eso pues puede hacer que determinadas personas incluso también puedan cambiar alguno de sus valores porque en este terreno el cambio de valores es un proceso muy complicado yo creo que es un tiempo yo he tenido experiencias en este campo partiendo clases donde a veces hemos dado dos o tres temas sobre esta cuestión después hemos hecho el examen y muchas personas repiten otra vez estos estereotipos que nos resultan ridículos resultan bueno muy superados pero están a veces muy enraizados y son muy difíciles de luchar contra ellos yo creo que como retomando un poco lo que tú mencionabas al comienzo la historia de la ciencia se aporta allí porque como tú dices España lidera la reconstrucción histórica sobre historias de vida de científicas de toda Europa y es donde uno encuentra la mayoría de las publicaciones pues que son ampliamente conocidas por lo menos en Latinoamérica ¿qué sucede cuando uno trabaja este tipo de cosas en el aula de clase que nosotros hemos tenido la experiencia tímidamente tengo que decirlo pero tímidamente hemos tratado de trabajar por ejemplo la misma historia Rosalind Franklin de la misma Marianne se me olvida el apellido si de la o así otra científica que casualmente es un trabajo que está haciendo una estudiante ahora que se encuentra en el seminario de historia sobre la científica que también fue estudiante Marie Curie que tú lo mencionabas ayer muchas de ellas lograron publicar y pues tenemos la ventaja en el internet de poder acceder a esa información y es la que ayuda a descubrir el Francio entonces claro cuando tú ya tienes un elemento como esos para hacer una introducción a la tabla periódica cuando tienes la posibilidad de hacer una introducción sobre la transformación de los modelos atómicos cuando puedes hacer ese tipo de cosas entonces encuentras que captas el interés del estudiante pero ahí apenas abriste la puerta si apenas abriste la puerta porque efectivamente pues también tenemos y luchamos con ese imaginario cultural de una historia que no sirve para nada de un conocimiento social que no me aporta en mi conocimiento científico en unos imaginarios que tú mencionabas también sobre esa creencia de que el saber está fraccionado y por lo tanto debe haber dos o tres o más tipos de saberes aquellos que son importantes y aquellos que no lo son entonces en esas tensiones que se manejan en el aula de clase uno logra movilizar uno que otro una que otra idea uno que otro pensamiento cierto entonces precisamente mirando un poco esta imagen quería contarte que para el caso de Colombia Cauca es atípico porque en el Cauca quienes van a a estudiar no o sea los que hacen los doctorados y los que hacen los posgrados no son los hombres sino las mujeres porque culturalmente la zona sur del país la familia es responsabilidad de los hombres no responsabilidad de las mujeres entonces efectivamente allí tenemos todavía muchísimo que hacer y aproximarse a la historia lo mencionabas también ayer implica aventurarse a leer en otros idiomas eso no significa hablarlos significa interpretar la información porque exactamente es cambiar esa mirada localista de nosotros somos así y así siempre hemos sido y esto tiene que seguir así y finalmente pues no podemos hacer nada del escenario de las ciencias naturales y eso no es cierto porque cuando uno comienza a buscar lo que encuentra son oportunidades a una vez lo que le gana es el temor de creer que lo que está haciendo no sirve y sirve mucho prácticamente en este campo yo creo que es muy importante esta cuestión de intentar hacer una mirada a lo que se está haciendo en otros lugares particularmente en ese terreno porque se puede comprobar que hay políticas que funcionan hay experiencias que permiten acortar esta brecha de género si es verdad este lado está dando bastante el sol ahora y bueno yo creo que sería interesante poner en cuestión poner en reunir ese tipo de trabajos y quizás de cara al futuro pues podemos a lo mejor compartir algunos de esos trabajos ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de internet y yo este año he estado trabajando este tema la tabla periódica y las mujeres y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena con estudiantes del curso de profesorado que han hecho trabajos muy buenos así que sería un punto de colaboración voy a seguir con el siguiente tema que quería trabajar este va a ser un poco más rápido la segunda matinal que hemos elaborado también fue en 2016 estuvo dedicado a los instrumentos científicos los instrumentos científicos son un ingrediente fundamental en la ciencia pero es poco habitual que cuando se estudia una ciencia se dedique un apartado especial cómo son estos instrumentos qué validez tienen cómo se calibran se hacen dentro de prácticas de laboratorio pero no se hace una reflexión acerca de cuál es su naturaleza y en la historia y la epistemología de la ciencia en los últimos años ha habido mucha investigación en torno a la cultura material de la ciencia en torno a los espacios de ciencia en torno a los laboratorios en torno a los instrumentos científicos cómo un instrumento acaba siendo un instrumento fiable para ser utilizado cómo circula por diversos ámbitos cómo puede calibrarse cómo puede reproducirse un experimento toda esta serie de cuestiones han sido muy investigadas en los últimos años y también tenemos investigaciones didácticas muy importantes una de ellas es la de Michael Matthews el autor que señalaba antes sobre el péndulo es un gran proyecto internacional que ha desarrollado en las últimas décadas Matthews que se basa en los experimentos del péndulo de Gaileo se trata de reproducir estos experimentos son experimentos muy sencillos porque un péndulo se construye de manera muy sencilla con un objeto pesado y un hilo y con eso tenemos un péndulo bueno pues Matthews ha hecho investigaciones trasladando estos experimentos al aula y ha realizado experiencias en más de 20 países ha publicado sus resultados en forma de libros en artículos y ha llevado este tipo de propuesta didáctica utilizar este pequeño experimento a países tan diferentes como Japón Portugal España y ha comprobado cómo funcionaban en diversos niveles educativos es una experiencia de investigación didáctica muy interesante bien en los resultados de ese trabajo pues ha llegado a conclusión de que con ese tipo de experiencia didáctica se puede trabajar el conocimiento científico básico las leyes del movimiento por ejemplo las leyes del péndulo pero también aspectos relacionados con cómo funciona la ciencia cómo se investiga en ciencia cómo se crean modelos el péndulo es uno de los grandes modelos que se utiliza en la física cómo se generan esos modelos esas idealizaciones en el terreno de la ciencia y luego cómo se puede relacionar esa investigación con la sociedad aparentemente el péndulo parece algo en la actualidad de carácter puramente teórico parece algo como un modelo de la física un problema de la física sin embargo la introducción del péndulo y el conocimiento del movimiento del péndulo las leyes del péndulo permitió toda una serie de avances en el terreno de la tecnología uno de ellos los relojes de péndulo que permitió una mejora en el control del tiempo el péndulo también es una de las formas de establecer estándares en unidades de medida es decir también tiene unas aplicaciones tecnológicas importantes bien en definitiva Mateus lo que con el trabajo lo que decía es que el reproducir un experimento clásico adaptarlo a las aulas permite humanizar la ciencia pues recuperar al personaje Gaileo clarificar conceptos como las leyes del movimiento ver a la ciencia en acción con la experimentación experimentos que son pueden ser idealizados pueden ser o estar basados en experimentos reales también estas conexiones de la tecnología a la sociedad que hemos comentado y luego ver cómo ese tipo de experiencias se ha llevado a las aulas el péndulo ha sido uno de los instrumentos habitualmente utilizados en las aulas y se pueden ver experiencias pedagógicas de uso del péndulo a lo largo de la historia por lo tanto se puede hacer una reflexión crítica sobre ellas el péndulo solamente es un ejemplo de los muchos instrumentos que se podrían investigar didácticamente o que se han investigado ya de forma didáctica otro de ellos es la máquina de vacío la máquina de vacío es uno de los instrumentos que surgen en el siglo XVII lo introduce autores como Robert Boyle y la máquina de vacío tiene una peculiaridad y es que permite hacer experimentos en un contexto en el que no se está habituado el vacío estamos habituados a vivir en un contexto en el que siempre a nuestro alrededor hay aire ¿por qué? porque si no moriríamos ¿no? sin embargo muchos de los fenómenos de la física se pueden estudiar mejor en un contexto en el cual los cambios las alteraciones que provoca el aire por ejemplo el movimiento se eliminan y por eso este tipo de máquina de vacío fue tan importante para las investigaciones del siglo XVII en las investigaciones de muchos aspectos como por ejemplo las leyes de movimiento las leyes de la acústica también se dieron cuenta que en el vacío las ondas sonoras no circulaban y toda una serie de experiencias que se realizaron algunas de ellas en salones en experiencias como esta que estamos viendo aquí que tiene que ver con la respiración de animales la investigación del siglo XVIII de la respiración de animales y ver que en el vacío no pueden respirar bien pues estas experiencias se hacían en salones y en experiencias espectaculares como esa ciencia espectacular del siglo XVIII que era un tipo de experimento que veíamos el otro día en la conferencia que atraía una gran cantidad de personas precisamente porque eran como obras de teatro o obras de diversión y la máquina de vacío jugó ese papel la máquina de vacío luego pasó a las aulas en el siglo XIX aquí vemos un modelo de la máquina de vacío de un instituto del siglo XIX y permitió hacer toda una serie de experimentos que eran habituales en las aulas que por ejemplo este experimento de las esferas de Magdeburgo que son dos esferas en las que se ha hecho el vacío las esferas que vemos ahí se ha hecho el vacío con esa máquina neumática y se ofrece a dos estudiantes que las separen esas esferas no están conectadas están solamente unidas por una válvula que por donde se permite se puede hacer el vacío pero cuando no está el vacío hecho se pueden separar fácilmente bien cuando se hace el vacío se ofrece a dos estudiantes para que las separen y no pueden hacerlo requieren una gran fuerza para poder separarlas es un tipo de experimento espectacular que crea una pregunta crea una situación extraña a partir de la cual se pueden trabajar muchas de las leyes relacionadas por ejemplo con la presión y aquí vemos toda otra serie de experimentos que se hacían con las máquinas neumáticas en el siglo XIX los tubos de Newton donde vemos que dos objetos dentro de ese tubo en el que se ha hecho el vacío dos objetos como una bola de plomo y una pluma por ejemplo caen al mismo tiempo mientras que en esta sala si dejáramos caer una bola de plomo y una pluma pues caería mucho más rápido la bola de plomo en el vacío y este tipo de experimento se puede hacer en un aula y comprobar así las leyes de Newton es un experimento también sorprendente sorprende este tipo de fenómeno tenemos también otro tipo de experimentos con relojes las esferas que hemos comentado ya bien y otra de las cuestiones que hemos trabajado también en estas matinales son el patrimonio material de los centros de enseñanza y esta es una cuestión muy importante se han trabajado en las últimas tres décadas en España pero también en muchos otros países en Francia hay proyectos semejantes en Estados Unidos en Inglaterra Alemania muchos centros de enseñanza tienen un rico patrimonio cultural en forma de instrumentos y se han hecho catálogos este es un catálogo de instrumentos de mi zona donde se pueden consultar está disponible online se pueden consultar los instrumentos que existen en cada uno de estos institutos son instrumentos que luego se pueden utilizar en la enseñanza bien muy relacionado con este tema hemos hecho otra de las sesiones de las matinales que se llamaba la ciencia en acción la ciencia en acción es un 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 proyecto que trata de luchar contra ideas recibidas acerca de cómo funciona la ciencia y que ayer comentábamos algunas en la conferencia en el trabajo que estuvimos que tuvimos en este en esta matinal lo que nos planteábamos es la presencia entre las personas que estudian ciencia pero también las personas que ejercen la ciencia las personas que enseñan ciencia de toda una serie de mitos en torno al funcionamiento de la ciencia que han sido hace mucho tiempo abandonados por parte de las personas que investigan en historia o en epistemología ideas que tienen que ver acerca de la fiabilidad de los conocimientos acerca de la inducción acerca de la relación entre la teoría y el experimento una serie de ideas que se reciben por el paso a través de una carrera de ciencias y que muchas veces van en contra de lo que sabemos actualmente sobre cómo funciona la ciencia y muchas de estas ideas quedan reflejadas a veces en los manuales un trabajo que hago con mis estudiantes de profesorado es buscar experimentos imaginarios en los manuales de ciencia existen muchos experimentos imaginados que nunca han existido y que sin embargo forman parte de la formación de una persona que estudia ciencias porque está dentro de las imágenes típicas que encontramos habitualmente en un manual una de las más famosas es esta de Newton y la manzana ¿no? supongo que también la han visto alguna vez ¿qué es Newton y la manzana? ¿no? ¿no la habéis visto nunca? ¿no? ¿no la has visto alguna vez? Newton y la manzana ¿y qué es? ¿qué es Newton y la manzana? Muy bien esta es la descripción que hay habitualmente en los libros de texto que aparece cuando estudiamos el tema de gravedad o la ley de Newton nos aparecen estas imágenes y nos dice bueno pues cuando Newton llegó a estas leyes que vais a estudiar ahora ¿no? se llegó a esta cuestión porque estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana ¿no? bien ¿qué tipo de imagen del método científico nos transmite estas figuras que aparecen aquí? ¿qué tipo de imagen de la creatividad científica nos transmiten? ¿qué pensáis? ¿qué nos está diciendo con esto al ver estas imágenes? ¿cómo funciona la ciencia? ¿cómo se crean nuevas cuestiones en ciencia? ¿cómo se inventa en ciencia? a partir de la observación pero una observación fortuita ¿no? parece ser algo que ocurre fortuitamente y después de ver ese hecho fortuito hay un momento eureka ¿no? un momento de inspiración que tiene que ser una mente genial ¿no? porque si no es una mente genial a una persona le cae una manzana en la cabeza ¿no? y no se inventa la teoría de la gravitación ¿no? en principio ¿no? bien nos está diciendo que efectivamente la producción de interpretaciones se basa en hechos pero en hechos fortuitos y en momentos de inspiración ¿no? que son propios de genios ¿no? bien esta imagen del método científico es una imagen que ha sido abandonada por la historia de la epistemología de las ciencias la historia de la ciencia nos dice que los avances en ciencia como también vimos ayer en el sistema periódico de Mendeleyev son trabajos colectivos de muchas personas de momentos que pueden ser fortuitos como este pero muchos otros momentos que requieren un trabajo sistemático trabajo acumulativo trabajo a veces muy aburrido que tiene muy poco que ver con una experiencia genial y por lo tanto este tipo de imágenes nos está transmitiendo la idea de que solo determinadas personas pueden hacer ciencia en determinados momentos ¿no? son imágenes que pueden tener bueno pueden servir para captar la atención pueden servir como fábulas que nos resultan reconfortantes pero también crean una imagen que puede ser peligrosa respecto al método científico bien otras tienen que ver con lo que se considera un experimento este me gusta mucho porque este es un trabajo que han hecho también mis estudiantes de un experimento que a lo mejor también han visto alguna vez ¿no? he dibujado el experimento de la torre de Pisa de Agileo no sé si alguien recuerdo lo puede describir este experimento dejar caer un objeto desde la torre de Pisa la torre de Pisa la conocen es una torre que está inclinada sigue inclinándose ¿y por qué dejaba caer un objeto de la torre de Pisa? ¿por qué Agileo deja caer un objeto desde la torre de Pisa en ese dibujo? ¿por qué? ¿qué es lo que quería demostrar? quería demostrar las leyes de caída de graves que él defendía según la cual la velocidad de caída no depende de la masa del objeto no depende de la masa sino bueno da igual que sea un objeto muy grande da igual que sea una bola de plomo que una bola de papel desde la torre de Pisa según este experimento una bola de plomo cae al mismo tiempo que una bola de papel eso es lo que trata de demostrar este experimento y este experimento es un experimento también imaginario pero sin embargo ya es real porque está prácticamente en todos los libros de física en casi todo el libro de física que encontramos sobre todo en la enseñanza secundaria en España está dibujado dibujado de diversas formas aquí vemos un Galileo un poco extraño porque la verdad que no se parece mucho a Galileo es el personaje que sea de aquí aquí lo vemos en dibujos animados ahí incluso se puede ver en Youtube reproducciones del experimento de forma modelos y ahí vemos toda una serie de caricaturas sobre esto bien la realidad es que de ese experimento solamente tenemos una pequeña referencia Galileo nunca habló de ese experimento en sus trabajos nunca lo relató lo cual es extraño y solamente tenemos una pequeña referencia en una biografía que hizo un discípulo de Galileo años después de su muerte es decir para los historiadores esto es una fuente muy poco fiable dicho de otra manera este experimento que está en casi todos los libros de física actuales es muy probable que jamás se realizara que jamás lo realizara Galileo es una invención probablemente de los manuales escolares una invención de las aulas las aulas son creativas y este experimento es potente porque nos enseña esto que estamos comentando la ley de caída de gravedad de Galileo si lo enseña muy bien está muy bien elegido el experimento como experimento didáctico históricamente no tiene fundamento de hecho si lo pensamos un poco y si vamos a un edificio aquí alto en Bogotá y lanzamos con mucho cuidado porque si pasa alguien por abajo puede ser peligroso con papel no pero con la bola de plomo pues yo recomiendo cuidado si lo lanzamos ¿qué pasará? que no van a caer igual ¿no? en Bogotá desde luego que no y en Pisa tampoco ¿verdad? luego esto es un experimento imaginario Galileo hizo muchos experimentos con la imaginación experimentos matemáticos modelos experimentos que imaginaba para eliminar factores que alteraban algunas de los de las cuestiones que quería estudiar por ejemplo en este caso el factor que provoca esta alteración de estas leyes del movimiento es el aire el aire hace el empuje del aire hace que la caída de la bola de plomo y del papel sean diferentes si lo hiciéramos en el vacío caerían al mismo tiempo como en el tubo de Newton ¿no? pero aquí no caen de hecho cuando sabemos los casos que sabemos que se han hecho este experimento son casos en los que personas que se oponían a Galileo defendían este experimento hubo personas que hicieron este experimento pero para oponerse a Galileo porque llegaban a la conclusión de que una bola de plomo y una bola de papel no caían al mismo tiempo luego este experimento como hemos visto antes es producto todo esto de la imaginación didáctica y como estos hay muchos otros experimentos que encontramos en los manuales de enseñanza que han sido creados por una tradición didáctica que tienen una potencia de la enseñanza muy interesante pero que históricamente no están fundamentados y hemos de reflexionar un poco sobre esto ¿no? porque pueden tener interés pero hay que llevar cuidado cuando lo llevamos más adelante bien como estos experimentos tenemos muchos otros ayer estaba hablando con un un profesor precisamente sobre este experimento de Millikan sobre el que también se utiliza mucho en la enseñanza de manera idealizada y para poder superar estas idealizaciones la única manera es ir a los textos originales es muy importante disponer de textos originales que nos permiten ver qué es lo que hizo cada autor en su momento o a veces disponemos de imágenes también son muy potentes para poder trabajar algunos experimentos estas imágenes realmente son de los cuadros más famosos de la historia de la química fueron unos cuadros dibujados por Marie Lavoisier que se encuentra aquí este personaje se encuentra aquí escribiendo y que hizo este este grabado y este otro de estos experimentos sobre la sobre la respiración y por lo tanto podemos entrar en el laboratorio de Lavoisier y ver lo que estaba pasando ahí dentro esto es muy interesante a veces trabajarlo estas imágenes para ver cómo funcionaba el experimento bien a partir de estas imágenes se ha hecho a veces también obras de ficción no solamente ficción didáctica sino también ficción literaria sobre los experimentos de Lavoisier se ha hecho esta obra de teatro de Gerard y Hoffman que hace unos años hicimos una reproducción en nuestro instituto con el grupo de también aquí le han hecho esta práctica es muy una obra muy interesante porque nos está hablando del descubrimiento múltiple del papel de cada persona en ese descubrimiento los diálogos que tienen sobre quién descubrió el oxígeno yo creo que es un tema muy interesante bien este tema nos lleva es uno de los quién descubrió el oxígeno es una controversia hay varias personas potencialmente descubridoras del oxígeno y esto nos lleva a otra de las de las cuestiones que hemos trabajado en las matinales y que son las controversias científicas las controversias científicas o las controversias sociocientíficas como era el título de la matinal de 2017 es una de las áreas de investigación más importantes de la historia de la ciencia hoy sabemos después de casi cuatro décadas de investigación que la en la ciencia hay muchas controversias que esas controversias tienen muchas características tienen muchos orígenes tienen muchas formas de desarrollarse de acabar disputándose y de finalizarse y que la ciencia fundamentalmente tiene a lo largo de su desarrollo perspectivas diferentes esto va en contra de muchas imágenes que transmiten los manuales de enseñanza sobre la ciencia que la presentan como un saber acabado consensual donde no hay disputa donde solo hay una perspectiva la historia de la ciencia por el contrario muestra que hay generalmente varias perspectivas y que hay muchos puntos de vista aquí tenemos algunos de los estudios sobre controversias los factores que pueden dar lugar a una controversia son muy diversos pueden ser interpretaciones pueden ser experimentos pueden ser que dos personas tengan interpretaciones diferentes sobre un hecho pues una persona que lo interpreta desde una teoría otra persona desde otra que los experimentos no se puedan reproducir que el resultado de un experimento no se pueda hacer en otro sitio entonces la persona que está en otro lugar diga no, este experimento no está bien hecho que los instrumentos no se acepten como herramientas de obtención de información fiable por ejemplo el telescopio en los primeros años no se consideraba una herramienta de obtención de información fiable se pensaba también en el microscopio en el microscopio cuando empezó en el siglo XVII a ser utilizado se pensaba que las imágenes que se ven allí la mayor parte de esas imágenes eran deformaciones visuales qué son las deformaciones qué es la señal y qué es el ruido es algo que no siempre está claro en un instrumento sobre todo en los primeros momentos y eso da lugar a toda una serie de debates la relación entre experimentos y interpretaciones es complicada es muy difícil salir de ese bucle de ese círculo vicioso del experimento y la teoría y es muy difícil cuando se está en un debate poder llegar a un acuerdo en muchas ocasiones también otra cuestión de las controversias tiene que ver con lo que se considera ciencia y lo que se considera no ciencia muchos debates tienen que ver con lo que los propios autores consideran como conocimiento fiable y no fiable dónde acaba la ciencia dónde comienza la política la ideología la religión esas fronteras a veces están en disputa y otra cuestión también es la delimitación de qué personas tienen voz autorizada para participar en los debates quiénes son los expertos y quiénes son los profanos muchas veces en los controversias científicas esa delimitación no está clara y las personas que intervienen tratan de llevar esa línea en su terreno y finalmente otra cuestión muy importante son los espacios donde se desarrollan esos debates esos debates a veces tienen lugar en el terreno académico pero muchas veces se funcionan en la esfera pública en el terreno extraacadémico son debates que atañen a toda la sociedad y aquí he traído algunos ejemplos de debates uno de los más famosos de las más famosas controversias es la generación espontánea en la generación espontánea dos personas dos autores uno muy famoso y otro desconocido se enfrentaron Luis Pasteur es el más conocido decía que no existía la generación espontánea que a partir de la materia inerte no se podía crear materia viva y Félix Pouchet que era el director del museo en Rouen en Francia muy poco conocido este autor bueno pues decía lo contrario decía que a partir de la materia inerte se podía crear vida y él fundamentaba estos experimentos a partir de fundamenta su afirmación a partir de experimentos como estos que estamos viendo y Pasteur lo fundamentaba a partir de experimentos como estos que se llevó a desarrollar un tipo de recipiente especial para hacer experimentos de esta característica y bueno la idea era si a partir de muestras inertes recipientes por ejemplo en los que se habían colocado semillas de determinados cereales por ejemplo si a partir de esas muestras inertes se podía desarrollar vida o no si una vez había sido tratado había sido hervido por ejemplo y por lo tanto no había ningún rastro de vida si se podía formar vida o no este era el debate Houchet decía que sí porque muchas veces cuando tenía un recipiente que había calentado y había tratado hasta el máximo al final acababa apareciendo moho o acababa pudriéndose el líquido de ese recipiente por lo tanto aparecía vida mientras que Pasteur decía lo contrario decía que eso era imposible y en los estudios que se han hecho muestran que la la postura de esos autores no era fácilmente reconciliable en función de su interpretación seleccionaban unos datos frente a otros las personas que como Houchet consideraban que había generación espontánea pensaban que los experimentos en los que aparecía la vida en estos recipientes pues eran una confirmación de su interpretación para Pasteur cuando se producía la aparición de vida era una muestra de que el experimento estaba mal hecho que se había contaminado que había encerrado mal el recipiente y por eso decía que había que repetirlo por lo tanto las fuentes de controversia son muy variadas las técnicas que se utilizan pues por ejemplo el utilizar pinzas o el usar una lima para cortar los recipientes y sellarlos eso podía cambiar la naturaleza de la contaminación o no del experimento el que se utilizaran determinadas levaduras o heno que son más o menos resistentes al fuego pues esto permitía que en unos casos sí que apareciera vida y en otros no pero los autores que hacían estos experimentos no lo sabían que no sabían que había esta diferencia como tampoco sabían la diferencia que suponían los medios que sea medio ácido medio básico eso cambiaba los resultados por lo tanto los resultados eran diferentes precisamente porque los materiales que empleaban de partida eran también diferentes aunque ellos no eran conscientes de ello otra de las cuestiones importantes que tuvo intervención en esta controversia son las ideas religiosas Pasteur era un conservador católico y por lo tanto no podía aceptar que a partir de la materia inorgánica pudiera surgir la vida él pensaba que la vida solamente podría surgir por la creación a través de la creación divina mientras que Pushe era un materialista que pensaba que la vida no era el resultado de la creación divina sino que era el resultado de la evolución por lo tanto muchas veces en las disputas entre autores puede haber componentes ideológicos y religiosos y esto nos lleva a otra de las cuestiones que también tratamos en nuestras matinales las controversias que tienen que ver sobre ciencia y religión los estudios sobre ciencia y religión se han desarrollado mucho en los últimos años en historia de la ciencia hoy tenemos ya una gran cantidad de trabajos que permiten analizar estas controversias de una manera mucho más avanzada más allá de la tesis habitual que figura en la mayor parte de los libros de divulgación que es la tesis del conflicto a finales del siglo XIX se desarrolló esta tesis a partir de las polémicas darwinistas y la tesis del conflicto lo que dice es que hay una tensión inevitable entre la ciencia y la religión y se basa en una serie de episodios a lo largo de la historia de la ciencia en realidad hay muchos otros casos de complementariedad entre ciencia y religión por ejemplo Newton una gran parte de su obra fue una obra dedicada a la teología y muchas partes de sus investigaciones la realizó precisamente buscando aspectos teológicos hay aspectos de complementariedad y la postura que más en estos momentos se acepta en el campo de la historia es que la relación entre ciencia y religión es muy compleja ha ido variando a lo largo del tiempo hay interacciones que son de sinergia otras que son de tensiones muy fuertes y que la tensión y las relaciones van en un lado y en otro a veces la ciencia influye en la religión pero también la religión puede influir en la ciencia creando marcos normativos puede crear regulaciones en fin es una situación muy complicada por eso a veces hay que llevar cuidado cuando se basa en un este debate en casos particulares como el caso de Gaileo el caso de Gaileo es uno de los que estudiamos en las clases aquí tenemos el famoso juicio de Gaileo frente a la Inquisición recordemos no sé si es un caso que se estudia es el lo trabajan en clase este caso porque es un caso muy conocido sobre el que tenemos mucho material porque tenemos todos los textos de la Inquisición que hablan sobre la denuncia que hizo la Inquisición contra Gaileo por defender el movimiento de la Tierra y también tenemos la juración de Gaileo Gaileo tuvo que arrodillarse en el tribunal de la Inquisición y afirmar que no volvería otra vez a enseñar que la Tierra giraba en torno al Sol bien y esta historia de Gaileo además tiene un recorrido muy largo porque hasta épocas muy recientes hasta que recordar 1992 la Iglesia no perdonó a Gaileo en el año 1979 con Pablo II abrió una comisión eclesiástica en Roma que tardó creo que casi dos décadas en revisar los expedientes de Gaileo y públicamente en el año 92 hicieron una declaración en la que señalaba que bueno se había cometido un error en este juicio es decir que realmente el proceso de revisión por parte de la Iglesia del caso de Gaileo ha sido larguísimo en varios siglos hasta que finalmente se ha revisado pero nos indica que las relaciones entre ciencia y religión pueden ser de una tensión muy fuerte como esta que estamos viendo y además nos permiten también disponer de materiales que podemos utilizar en el aula como son estas biografías de Gaileo donde se reconstruye parte de su vida y tenemos caracteres representando a Gaileo y bueno tiene mucha fuerza el poder utilizarlo esto con los estudiantes que es un material que al menos en mis clases tiene siempre acabamos con debates muy encendidos en torno a las relaciones ciencia y religión y particularmente en este caso no sé si aquí lo trabajan también ¿sí? Ah, sí, sí precisamente esta es la que iba a tratar ahora porque el caso de Gaileo es uno de los ejemplos de controversia pero todavía es más famoso la controversia en el caso del arminismo y estos juicios del mono que se hicieron en Estados Unidos y que tiene que ver con este profesor norteamericano Scopes que se atrevió a enseñar la teoría de la evolución y que bueno pues acabó siendo procesado y todo esto dio lugar a una película maravillosa excepcional una de las mejores películas una de las películas clásicas de la historia del cine que es La herencia del viento y que realmente se puede utilizar mucho en clase porque reconstruye el juicio en torno a este profesor que era un profesor que sencillamente llevó la teoría de la evolución al aula recordar que esta cuestión de la teoría de la evolución en las aulas sigue estando vigente en Estados Unidos todavía hay estados en los que se debe enseñar al mismo tiempo la teoría de la evolución y la teoría creacionista se han desarrollado incluso desde el punto de vista de las teorías desde las ideas creacionistas interpretaciones pseudocientíficas como la del diseño inteligente que también se trata de imponer en las escuelas y por eso el debate que estamos comentando aquí todavía sigue muy vigente también yo creo que es un tema para trabajar en el aula y luego finalmente y con esto acabo esta parte hay otro tipo de debates que también son muy importantes porque atañen a cuestiones de carácter social político económico y son los debates que circulan fuera del mundo académico este caso de los juicios del mono circuló en las aulas el debate Pouche-Pasteur es un debate académico tuvo lugar en la Academia de Ciencias de París el otro en las aulas y estos que quiero comentar ahora son debates que tienen lugar en la esfera pública cuando la ciencia se traslada a la esfera pública acaba siendo un tema de debate en la esfera pública en los periódicos en la televisión y estos quizás han sido los debates las controversias que más han interesado en los últimos años a historiadores y sociólogos de la ciencia porque presentan características muy particulares frente a las otras y además nos permiten intervenir en cuestiones que tienen que ver con la formación de personas en sociedades democráticas me refiero en este texto que es un libro que se llama Mercaderes de la Duda realizado por una historiadora y un historiador norteamericano lo que se trabaja son diversas controversias a lo largo del tiempo y se ve cómo han sido construidas a veces por intereses políticos y económicos Naomi Oreskis investigó una controversia que todavía está vigente que es la controversia sobre el cambio climático en Estados Unidos muchas personas todavía en la actualidad consideraban que el cambio climático era un engaño que los fenómenos de transformación del clima provocados por las emisiones realizadas por los seres humanos pues en realidad era una invención de personas que querían regular esas emisiones que querían coartar a determinadas industrias que siguieran realizando ese tipo de emisiones las industrias automovilísticas las industrias del petróleo y por lo tanto cuando se hacen encuestas también en España acerca de lo que se opina respecto al cambio climático bueno pues hay un porcentaje amplio de personas que afirman que el cambio climático no existe o que el cambio climático no tiene origen en estas emisiones bien Naomi Oreskis lo que hizo fue recoger el consenso que existe en el mundo académico acerca del cambio climático buscó en un gran número de revistas científicas buscó artículos relacionados con el cambio climático y vio qué grado de consenso o de polémica había y llegó a la conclusión que en el mundo académico no había disputa importante en el cambio climático que había menos disputa acerca del cambio climático que acerca de la teoría de la relatividad de Einstein encontró un consenso del 97% de las publicaciones científicas en torno a la existencia del cambio climático y sus características dicho de otro modo el debate sobre el cambio climático era un debate acerca de la ciencia que tenía lugar fuera del mundo académico que era realizado fundamentalmente por personas que no trabajaban en ciencia ¿y por qué? bueno pues este es el motivo de la investigación que hizo Naomi Rieskis que fue buscar los orígenes de las personas o las conexiones de esas personas que estaban promoviendo este tipo de debates las personas que lo hacían en la televisión que lo hacían en la prensa que trataban de publicar libros en estos debates se dio cuenta que ninguna de estas personas tenía una formación sólida en el terreno del cambio climático y que en realidad muchas de ellas estaban conectadas con las grandes empresas que tenían intereses en la producción de combustibles fósiles o la industria del automóvil bien este tipo de controversias controversias fabricadas en la esfera pública pueden dañar mucho la credibilidad de la ciencia este tipo de controversias que son generadas por grandes intereses mediáticos y económicos pueden llegar a poner en cuestión conocimientos muy sólidamente fundamentados por parte del mundo académico el otro estudio que recomiendo también ver dentro de este libro y que ha sido hecho por otros autores como Robert Proctor muy famoso son los estudios sobre el tabaco este estudio también tiene una también tiene una película que se puede ver otro de los trabajos que hay en este libro son los estudios sobre el tabaco en el libro demuestra que desde los años 50 incluso antes las grandes tabaqueras norteamericanas sabían que había una relación muy fuerte entre fumar y cáncer y durante mucho tiempo ocultaron siguiendo diversos métodos de propaganda de contratación de personas que hablaban y ponían en duda las investigaciones que se habían hecho entre tabaco y cáncer y trataban de crear dudas acerca de las investigaciones en ese terreno por eso en este libro aparece esta idea la duda es nuestro producto esto es una frase que escribió un directivo de las empresas tabaqueras norteamericanas y que decía que la mejor forma para poder seguir con su negocio era poner en cuestión hacer dudar de esa relación entre cáncer y tabaco de ahí viene el título del libro que es mercaderes de la duda personas que crean dudas que generan debates falsos debates en la esfera pública bueno este es otro otro grupo de trabajos que se pueden hacer en la aula ese tipo de debates pero hay que llevar mucho cuidado porque en ese tipo de debates la información que circula por internet es muy variada de hecho algunas empresas mediáticas pueden tener más capacidad de colocar su discurso a científico disponible en internet y por lo tanto se pueden llegar a producir ese tipo de situaciones cuando se hacen trabajos a veces se llegan a fundamentar estas dudas que en realidad son dudas construidas pero claro con un trabajo mediático muy fuerte con páginas en diarios importantes o con secciones de blogs pueden crear esto contra esto se han hecho muchos trabajos por este proyecto sobre los documentos tóxicos nosotros hemos hecho en la en la universidad de valencia un proyecto también sobre este tema de tóxicos invisibles sobre toda esta serie de tóxicos que afectan a la salud y sobre los cuales también hay una reacción por parte de la industria diciendo que no son tan peligrosos que realmente no se sabe si hay una conexión entre el amianto y determinados tipos de tumores que bueno tampoco es tan importante que los pescados tengan cierta cantidad de mercurio bien esa generación de dudas respecto a lo que se sabe desde el campo de la toxicología genera toda una serie de ocultaciones de saberes de invisibilizaciones de los riesgos y otro tipo de debate que se pueden trabajar y con este último última última matinal a cabo esta es la última que hemos hecho y es la que hemos dedicado a la tabla periódica y sobre esta pues no no voy a desarrollar mucho más porque es el tema de la conferencia de ayer y bueno como está en youtube está ahora ya disponible pues pueden acceder directamente a ella para saber más sobre esta cuestión y la matinal la realizamos como siempre con una persona que venía del campo de la historia una persona que venía desde la didáctica y bueno trabajamos la historia de la tabla periódica con toda una serie de puntos que veíamos ayer la motivación la clarificación conceptual se puede trabajar propiedades periódicas número atómico masa atómica isótopos la terminología los nombres de las sustancias ciencia en acción ayer lo veíamos y ciencia en el aula bien acabo aquí no voy a desarrollar este punto estos ejemplos estas cinco matinales que acabo de señalar son solamente ejemplos en los que tenemos investigación importante en el terreno de la historia y a veces de la didáctica de la ciencia y esos ejemplos que acabo de señalar podrían servir para desarrollar algunos de los aspectos que hemos visto que la historia puede servir en las aulas no todos los temas sirven para todo no todos los temas sirven para todos los niveles educativos no siempre es el mismo objetivo el que se persigue cuando se trabaja un mismo tema un mismo tema puede servir para un objetivo en un contexto educativo y no puede servir en otro es decir a esto que hemos comentado ahora hace falta añadir un esfuerzo de traslación a las aulas un esfuerzo creativo de adaptación de decisiones de formulación de materiales didácticos de secuenciación de contenidos de inserción de estos saberes en prácticas de enseñanza y aprendizaje que requieren un trabajo colectivo como el que se hablaba al principio por eso espero que podremos seguir colaborando en el futuro en estos temas gracias para efectos de las preguntas les vamos a solicitar a quien quiera formular alguna intervención en este momento que haga uso de este micrófono para la mejor transmisión en el canal bueno hay alguien que se quiera animar primero que yo vale te puedo pedir que que vengas acá le damos la bienvenida al profesor William Mora profesor de la universidad distrital que nos acompaña en la tarde de hoy y también saludamos a las 11 personas que están en nuestro chat muchas gracias profesor muy buenas tardes con relación al tema de la historia de las ciencias en Colombia y lo que yo recuerdo desde los años 80 el tema ha sido de vital importancia yo incluso recuerdo que los primeros debates fueron la relación entre la filogénesis y la ontogénesis del conocimiento por los trabajos de Chayer y Ade y particularmente de la perspectiva piayetiana que mostraban precisamente que había esos paralelismos y que la historia era fundamental en los procesos de aprendizaje sin embargo con el tiempo fueron evolucionando a otros intereses e incluso que mostraban que ese paralelismo no era tan así tan cercano y que habían implicaciones en la historia digamos de mayor interés para la época respectiva incluyendo la época actual en la cual pues me voy a referir en particular a nuestros intereses en historia aplicada al campo del área ambiental particularmente con estos últimos ejemplos porque en Colombia son digamos centrales uno es el tema de la controversia entre cambio climático y variabilidad climática respecto a las publicaciones pues en el caso nuestro fue un poco diferente porque los debates iniciales hace 10 años se daban entre personas que provenían de la ciencia no provenían del campo político ni era del campo económico o incluso periodístico sino eran profesores formados en diferentes regiones del mundo en la cual tenían concepciones y filosofías distintas en las cuales sobre todo los geólogos y personas dedicadas al campo de los estudios biofísicos que estaban muy convencidas del tema de la variabilidad climática y consideran y creo que siguen considerando en algunos casos algunos colegas nuestros que el tema del cambio climático no tiene las evidencias suficientes para hacer un postulado científico actual de tal manera que el tema no ha solamente sido trasladado al campo de controversias del tipo económico administrativo de grupos de interés político sino que también algunos científicos se han mantenido allí por eso me parece curioso las publicaciones que sostienen que es un tema digamos un poco centrado en que las evidencias muestran que es un tema que es totalmente incluso cerrado dentro de la comunidad científica yo lo veo que todavía no lo es por lo menos en nuestro país y el tema del glifosfato también es un tema central la semana pasada presente en el diario del tiempo dos comunistas muy famosos hicieron también sus indagaciones sobre las bases científicas que mostraban que efectivamente no había un una conclusión final sobre los efectos cancerígenos de dicho herbicida y que por lo tanto se sumaban a la idea de que la política del gobierno debería centrarse nuevamente en la fumigación es decir el terreno de la de mostrar cómo las evidencias científicas que existen en la comunidad internacional son usadas para fortalecer una política de estado y eso en colombia digamos que es un tema de la semana pasada y que las aulas de clase digamos desde el punto de vista ambiental existen lo mismo que la relación del amianto que se ha utilizado para construir tejados son de vital importancia así mismo todo lo se en el atlas por ejemplo que se ha hecho de conflictos ambientales incluso el profesor Martínez Salier en Barcelona muestran dentro de esa tendencia que hay más de 90 conflictos de ese carácter en Colombia desafortunadamente pocos tratados desde el punto de vista educativo y en ese escenario pues la utilizo aquí el medio para los estudiantes y colegas a mostrar que evidentemente el terreno por ejemplo del área de lo ambiental ha sido un terreno actual de mucha dinámica para el tema de trabajos de historia aplicada al tema de los conflictos pero simplemente voy a usar ya para cerrar que me he extendido muchísimo aquí cuando en los años 80 y 90 veíamos que era lo que se había tratado en el campo de la aplicación didáctica veíamos que se habían trabajado muchos conceptos en el área de la física y la química general pero no sucedía lo mismo en el campo de la química orgánica y bioquímica y suponíamos que eso ocurría porque por ejemplo en España que era líder en esas reconstrucciones históricas el campo de la química orgánica y la bioquímica no eran objeto de trabajo didáctico mayoritario en los grados décimo y once en la ESO y por lo tanto no había una dinámica de interés que ocurría aquí de forma diferente porque la química orgánica es central nosotros intentamos hacer trabajos en química estructural y bioquímica sobre todo estructuras químicas a nivel tridimensional pero desafortunadamente nuestros mayores rivales fueron los historiadores nos dijeron que esa no era historia sino era didáctica aplicada a la historia Gracias por todas las cuestiones quizás comenzando por la última es verdad que el campo de la química orgánica cuando se hacían aquellos estudios que relacionaban los preconceptos de los estudiantes con el desarrollo de la ciencia pues era un área poco estudiada la historia de la química orgánica incluso a nivel internacional pero desde los años 80 hasta la actualidad ha surgido una gran cantidad de investigaciones y realmente se pueden hacer aplicaciones didácticas hay una cuestión que me interesa de esta afirmación final quién debe hacer la historia y quién debe hacer la aplicación didáctica yo entiendo que debe ser un trabajo conjunto pero lógicamente no tiene sentido que yo sea la persona que haga las investigaciones de aula ni investigaciones de didáctica porque no tengo formación en didáctica y creo que es razonable que las personas que tienen formación en historia hagan la investigación en archivos y en investigación en histórica y luego haya puntos de encuentro como este puntos de trabajo de conferencias donde se puedan llegar a interaccionar se pueda llegar a trabajar porque es muy arriesgado que las personas que trabajamos en historia tratemos de trasladar esto a una aplicación didáctica a producir unos materiales didácticos nosotros cuando hacemos estos trabajos tratamos siempre de colaborar con los centros de formación del profesorado trabajamos con las personas que están en aulas de enseñanza secundaria lo que pasa es que es difícil es difícil porque el trabajo transdisciplinar estos puntos de encuentro estas fronteras siempre están marcadas por una serie de alambres de espino que nos impiden circular de un lado a otro tranquilamente y crear esas áreas de encuentro si esto es sobre esta cuestión y luego contesto las otras cuestiones de glifosato y cambio climático me interesa ya mucho contestar precisamente creo que tiene pues creo no tiene que ver con lo que acabas de mencionar y es hay una pregunta que a raíz de los trabajos que hemos hecho de usar la historia para enseñar ciencias es cuál es el tipo de maestro que se necesita porque si bien es cierto ya se ha pasado digamos de reconocer la importancia es desde el punto de vista didáctico cómo reconstruir esa historia que no pasa o que no basta más bien con saber la disciplina y entonces ahí entra un tipo de profesor distinto ¿sí? ¿qué se necesita? entonces vienen las otras preguntas que no han trascendido creo en nuestro país más allá de los trabajos de tesis de pregrado maestría y doctorado pero cuando ya se va al aula la realidad es otra ¿sí? digamos tengo estudiantes que han hecho su tesis en este trabajo y cuando llegan ya al aula pues las exigencias del mercado laboral las exigencias de la misma escuela y la misma forma como se trabaja a nivel microcurricular pues estos elementos quedan un poco por fuera ¿sí? entonces ¿cuál sería digamos el siguiente paso que es de las experiencias que ustedes tienen con trabajos de investigación en este campo hay que dar para ya no pensar únicamente la importancia que tiene la historia al momento de enseñar porque creo que de enseñar ciencias porque creo que eso ya digamos está establecido plenamente sino ¿cuál es la ciencia también que se va a enseñar? porque el profesor de ciencias necesita también hacer conocer la historia o sea no vas a conocer la disciplina y ahí cómo hacer la reconstrucción histórica pues no es algo que tú puedas hacerlo con la lectura de un libro ¿sí? Muy rápidamente se contestó creo que la respuesta desde mi punto de vista es la existencia de espacios educativos en los que se pueda enseñar de manera disciplinar la historia de la ciencia en la formación del profesorado hay que crear esos espacios no están creados y la propia disciplina de la historia es muy débil en muchos lugares no existen personas formadas y luego no existen dentro de los currículos educativos en la formación del profesorado al menos en mi país espacios para tener tiempo suficiente en esa formación y eso hace que se pierda toda esta gama de oportunidades porque bueno no se trata de ser especialista en todos estos temas sino para señalar una cosa yo no sé por qué tendríamos que pensar en que hacemos reconstrucciones históricas porque efectivamente considero que muchas de las cosas que nosotros hacemos es la lectura de esos textos o sea me llamó mucho la atención una observación que hacía el profesor José Ramón cuando decía muchos de nosotros terminamos la carrera de química y nunca hemos leído las memorias por ejemplo de la combustión del flojisto y de la respiración del aguacier nunca lo hemos leído y han pasado cinco años mientras estamos en la carrera y lo que uno buscaría no es comprender lo que dijo el aguacier hacer una reconstrucción que esa sería como la tarea que yo supondría que podría uno conversar con por ejemplo su merced como historiador de la ciencia ¿sí? me interesa a mí entender cómo empezó a tener existencia el oxígeno cuando el oxígeno no existía ¿sí? cómo empezó a tener existencia material y a participar en reacciones químicas esa sería una tarea del profesor de química pero no como la labor del historiador sino como la labor de comprender qué es lo que sucede en esos fenómenos y poder claro ahí sí con el apoyo de un grupo de trabajo el poder pensar cuáles experimentos serían los más adecuados para unos estudiantes por ejemplo de sexto grado que se les dice de una vez que la combustión es una reacción con oxígeno y a un niño de sexto grado el aire no es materia ¿sí? para un niño y para muchos de nosotros todavía no cuando piensan en la combustión de un fósforo nunca piensan sino en el fósforo no en el aire ¿sí? es muy difícil entonces nosotros lo hemos vivido en cursos de posgrado con Jimena ¿sí? es llegar a esa comprensión de que el aire es materia no es una cosa sencilla y es un asunto que no es solamente o sea que es mucho más que 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 la que el afán por hacer historia de los profesores de ciencia ¿sí? solo era eso bueno como esto se puso bueno entonces no yo creo que ahí se plantea un asunto en el que siempre entramos en esa tensión de si somos o no somos yo creo que hay algo bien importante cuando uno se aproxima a hacer ejercicios de historia de las ciencias y es entender que la historia también tiene una historia entonces como la historia también tiene una historia y es un campo de una disciplina también por supuesto no se trata de cuántas carreras podemos hacer para volvernos especialistas en yo lo que sí he podido identificar porque por ejemplo pues nosotros entre nosotros también tenemos diferentes direcciones diferentes intereses en algunos tenemos puntos de coincidencia en otros no y es el valor que tiene el trabajo desde la historia de las ciencias para los profesores en formación cuando logran entender que lo que están aprendiendo hace tanto tiempo no es tan reciente y que hay una resistencia a la transformación teórica y esa resistencia a la transformación teórica tiene un trasfondo y es el valor que tiene para seguir explicando las cosas como nosotros creemos que son y que se sigue validando que son así entonces por supuesto estos trabajos todo lo que se hace lo que nos está mostrando es que hay una riqueza en la que nosotros podemos aportar y por supuesto pues tenemos que aceptar que no vamos a poderlo hacer todo ¿sí? y que cuando uno les pide a los estudiantes en el caso mío particular que este semestre pues la mayoría de los estudiantes que están son de mis dos seminarios o están conmigo en filosofía o están conmigo en historia y epistemología o están con Sandra entonces en teorías tres bueno igual no importa nosotras manejamos las perspectivas históricas en los cursos de química cuando tenemos cursos de química o cuando tenemos cursos de didáctica o cuando tenemos estos dos seminarios particulares que tiene el programa entonces uno que se da cuenta que los estudiantes independientemente de lo mucho o lo poco que puedan comprender encuentran escenarios en donde ven que lo que están estudiando sí vale la pena tiene un sentido se puede llevar al aula de clase inclusive llegan a ser muy creativos uno puede sugerirles que hagan algún tipo de actividad utilizando la historia y realmente sorprenden en la capacidad creativa que eso nos resuelva el problema de la enseñanza de las ciencias no no nos lo resuelve sin embargo comienza a mostrarse salidas salidas diferentes a lo que siempre hemos hecho y que no nos está funcionando entonces en ese orden de ideas creo que es el aporte ahora bien leer historia no a todo el mundo le gusta leer historia porque eso también tiene unas implicaciones con respecto al conocimiento de la historia universal la historia local aprender sobre las corrientes filosóficas de pensamiento porque no o sea yo recuerdo mucho unas discusiones que tuvimos algunos diez años atrás sobre si nosotros deberíamos o no leer documentos originales en el idioma original toda vez que estábamos haciendo un ejercicio de lectura de historia recurrente y los problemas que tiene la historia recurrente porque yo estoy interpretando un pasado desde lo que yo conozco ahora y no desde lo que sucedió ni lo que se hablaba en ese momento entonces lo cierto es que el trabajo sobre qué historia debería emplearse en las aulas que es la pregunta que tú tienes allí pues es una historia que depende de las decisiones de quien quiere asumir la historia y tendrá que asumir la responsabilidad de lo que sucede allí inclusive con los profesores de la red latinoamericana de ciencias nosotros hace cinco años atrás nos aventuramos a hacer unidades didácticas con base histórica en reconstrucciones o digamos recorridos sobre algunos sistemas teóricos en particular y sigue siendo para nosotros un documento vigente porque nos da eso salidas nos da salidas salidas experimentales nos da salidas motivacionales nos da salidas para que los estudiantes hablen pero no hablen desde lo que a ellos se les ocurra sino desde un asunto en particular como un problema concreto que hace parte del conocimiento científico sí gracias porque precisamente estas son las cuestiones que planteaba aquí en el debate final la pregunta ¿qué historia debe emplearse en las aulas va en ese sentido? ¿qué historia y para qué? ¿y quién? ¿no? porque se ha señalado muy bien que los propios estudiantes pueden hacer historia y bueno eso tiene un componente didáctico un componente pedagógico muy interesante el enfrentarse a un texto aunque su interpretación bueno pues puede ser cercana o no a lo que le dice la historia académica pero ese esfuerzo es muy interesante pedagógicamente como también lo puede ser para un grupo de profesorado que se dedique a hacer esa indagación lo que creo que sí que hay que tener en cuenta es que la historia es inevitable esta es la cuestión la discusión no es si historia sí o historia no la historia es inevitable cuando enseñamos una determinada ciencia transmitimos una visión de su pasado inevitablemente y esa visión puede estar fundamentada académicamente o puede ser un conjunto de fábulas mitos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo o que dependen de corrientes ideológicas o están fundamentadas por poderes económicos y políticos como pasa en el caso del cambio climático donde la presión de poderes mediáticos pueden crear relatos realmente muy potentes que condicionan lo que se hace en el aula en el caso que estábamos señalando antes pues en el caso del cambio climático hablamos de variabilidad climática bueno pues en este caso vemos como el hecho de que en la ciencia en el propio desarrollo de la ciencia existan controversias pues se puede utilizar contra la propia ciencia el hecho de que en la física nuclear existan controversias sobre la naturaleza de los neutrinos no se hace que se pongan en cuestión las investigaciones de física teórica pero sí que en el cambio climático cambio climático es un terreno minado lleno de dificultades para trabajar con los estudiantes precisamente porque la información que circula porque los intereses que hay detrás pueden llegar a modificar muy fuertemente el tipo de planteamiento de discusión que puede tener lugar y el caso del glifosato también el glifosato es un terreno además complicado porque además es un terreno relativamente reciente sobre el que ya hay un recorrido pero sobre el que la OMS se ha hecho su informe y lo ha situado en una clasificación de sustancias cancerígenas donde se han señalado los efectos que sobre poblaciones indígenas tiene las fumigaciones los usos no solamente agrícolas que tiene que ver esto sino de control sobre esto en esto hay mucho trabajo antropológico y trabajo de sociología de la ciencia sobre el glifosato pero realmente cuando abordamos ese tema en el aula nos encontramos con una situación compleja porque el entorno en el que nos movemos está minado hay poderes mediáticos que pueden transformar los propios contenidos de la ciencia y hacer que las propias controversias que hay naturalmente dentro del terreno de la ciencia se exageren para llegar a provocar una incredulidad frente a la propia ciencia el hecho de que haya en Colombia un debate sobre este tema en el mundo académico no quiere decir que también hay un consenso muy amplio sobre el origen del cambio climático y sobre muchas de las actuaciones que tienen que llevarse a cabo pero se puede coger este pequeño elemento esta pequeña controversia expandirla y de ese modo pues parece que hay una incertidumbre sobre este tema en el que como todos sabemos hay un panel internacional de cientos de científicos que trabajan desde hace décadas y que están llegando a conclusiones probablemente hay muy pocos otros temas de investigación internacional en los que se esté produciendo un consenso de estas características te recuerdo recientemente hace un par de semanas ya que hablábamos del glifosato como un tema reciente hace un par de semanas estaba leyendo un artículo sobre uno de los temas que tenemos en nuestra exposición que son es el tema de la relación entre la contaminación y las muertes por enfermedades respiratorias bien en la administración Trump en los últimos años ha seleccionado a un profesor de la universidad de Harvard un profesor que sostiene que ciertos grados de contaminación ambiental de contaminación atmosférica son beneficiosos para la salud este profesor había sostenido estas ideas desde hace mucho tiempo tiene publicaciones sobre esto pero es una persona absolutamente marginal en el terreno de la investigación toxicológica sin embargo utilizando el poder mediático y político de la administración Trump que no quiere regular la contaminación atmosférica este personaje que es un personaje marginal en el terreno de la comunidad científica acaba siendo un personaje central en la regulación y fundamenta las regulaciones que está haciendo la administración Trump respecto a la contaminación es decir cuando nos movemos en este tipo de controversias que como ha señalado son muy interesantes son muy recientes hablan de temas que pueden interesar mucho al profesor y a los estudiantes pero al mismo tiempo son controversias que son muy complejas porque están todavía desarrollándose y porque hay toda una serie de elementos mediáticos que están haciendo presión en ese terreno bueno pues algo parecido nos pasa realmente con las controversias del pasado es un hay mucha información que circula en internet que es de muy baja calidad sobre todo si trabajamos en alquimia mis estudiantes siempre lo digo los estudiantes de mi curso de historia de la ciencia el tema que más le gusta es alquimia siempre quieren volver a trabajar esto bueno pues si entramos en internet y buscamos alquimia buscamos materiales de alquimia buscamos en google el resultado es nefasto son materiales horrorosos millones de páginas pero horribles o sea auténticas demencialidades personas que muy probablemente han perdido el uso de la razón hace tiempo y que sin embargo escriben en internet sobre alquimia un tema que si no se sabe un poco de latín o un poco de griego un poco de árabe pues la verdad es muy difícil hablar sobre este tema porque la mayor parte de los textos alquímicos están escritos en esas lenguas por lo tanto muchas de las cuestiones que podemos trabajar en la aula tienen este problema las fuentes de información con las que nos movemos tenemos esta gran paradoja ¿no? antes era muy difícil buscar los textos era muy difícil conseguirlo ahora que los podemos conseguir todos resulta que esos textos que nos hablan sobre estas cuestiones están rodeados de una gran cantidad de falsas noticias ¿no? de falsas de posverdad ¿no? y de noticias que realmente falsean esta información es un reto para todos nosotros poder trabajar en ese contexto sea en la alquimia o sea en la actualidad con el glifosato es muy difícil estaba mirando en la línea que pues que nos está planteando el profesor el pensar críticamente en la enseñanza de las ciencias en este momento como país Colombia yo digo que estas oportunidades de pensar críticamente en lo que nosotros enseñamos como ciencia especialmente en química nunca nos reunimos nosotros los profesores de diferentes instituciones precisamente para hacer este tipo de denuncias porque esto es una oportunidad a la que un historiador como el profesor nos esté acompañando y nos esté donando su conocimiento nosotros realmente no hacemos público lo que nosotros conocemos respecto al daño químico que nos hace este glifosato o este cambio climático entonces en la línea de William la gran preocupación que hay de personas expertas que se dedican en una línea realmente no no somos dadores a los demás compañeros y colegas de decir venga denunciemos desde tal institución desde tal grupo de investigación estamos haciendo un estudio o una orientación específica con tales grupos de estudiantes que acompañan el proceso porque ellos se sienten ajenos o sea nuestros estudiantes realmente nos acompañan porque les toca no porque tengan un pensamiento crítico de país estoy de acuerdo que precisamente son estas nuevas formas de historia como la historia medioambiental que realmente pueden llevar a discutir y avanzar en nuevas aplicaciones de la enseñanza de las ciencias en los años 80 esos estudios estaba muy centrado todo en la clarificación de conceptos y esta analogía muy discutida ahora entre la evolución de las ideas de los estudiantes y la evolución histórica cómo se construyen las ideas sobre los gases y cómo los estudiantes perciben esta cuestión o cómo aprenden todo eso bueno eso se ha criticado mucho es verdad también es cierto que es probable que algunos elementos de todo lo que se hizo en ese momento se puedan recuperar y se puedan seguir utilizando pero sería un absurdo limitarnos a ese tipo de aplicación ¿por qué? pues porque ese tipo de aplicación didáctica viene de una historia de la ciencia que se decía antes que también tiene su historia y que es una historia de la ciencia de las ideas ese tipo de historia de la ciencia era una historia de los conceptos de unas ideas que parecían viajar universalmente fuera de las sociedades y de las culturas y donde bueno había un grupo de grandes genios que habían generado este grupo de ideas y bueno por eso era fácil identificarlas identificar esas rupturas epistemológicas y ver si se podían provocar estas rupturas en los estudiantes un poco había ese tipo de idea y creo que se hizo mucho trabajo muy interesante en ese planteamiento pero sería absurdo quedarnos ahí y yo creo que el trabajo de la historia ambiental me parece crucial me parece que es una de las áreas donde tenemos también ideas también están todas las concepciones medioambientales pero está toda esa serie de controversias toda esa serie de conexiones entre ciencia tecnología sociedad poder económico político ideologías tenemos todo tenemos todo un conjunto de temas muy trabajados en historia y que creo que se pueden llevar a las aulas hay mucho trabajo por hacer y hay también mucho trabajo hecho muchas personas que han avanzado en desarrollar esas aplicaciones y en intentar llevar a las aulas esos debates y esas conclusiones y yo creo que es una línea extraordinaria bien yo creo que lo que ha hecho margarita es hacernos una invitación no un reclamo a encontrarnos a seguir discutiendo porque como decían hace rato muchos de nosotros que hemos estado interesados apasionados emocionados con la historia de las ciencias hace rato que no nos vemos y hace tiempos que no discutimos nuestras distintas posturas y solo para que con eso cierres me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que se llama en su grupo matiné qué son esas matinales qué tipo de dinámica es la que se da ahí porque pues nos has contado de qué han tratado pero no cómo se dan y con eso si quieres cerramos pues las matinales son normalmente sesiones de dos días un viernes y un sábado se reúnen como decía antes una persona que trabaja en historia una persona que trabaja en didáctica un grupo de profesorado que se interesa por este tema y también estudiantes en formación generalmente del máster de formación de profesorado pero muchas veces vienen de los grados que están estudiando alguna de las historias disciplinares ese es el colectivo que se construye se crea un dosier inicial con materiales publicaciones a veces con textos que se de apoyo generalmente la matinal comienza con una primera una encuesta que se realiza entre las personas que participan donde se ven las ideas que tienen acerca de ese tema sea ciencia y género sea controversias y esto sirve de punto de partida para después iniciar las conferencias que tienen se acaban luego con unos debates esos debates suelen acabar en un grupo de trabajo que se encarga de producir materiales en torno a algunas de las cuestiones que se hayan visto allí de manera que la matinal continúa a lo largo del año esto lo hemos hecho en el caso de ciencia y género también queremos hacerlo en el caso de la tabla periódica pero estos grupos de trabajo tienen la dificultad que estamos comentando aquí que no tenemos lugares de encuentro sin embargo nuestro centro ofrece es un centro el centro de investigación ofrece unas salas de reunión para poder hacer ese trabajo pero lógicamente lo que no ofrece son los descuentos horarios que serían necesarios para hacer el trabajo son trabajos que se hacen fuera del horario laboral y claro esto hace muy difícil la continuidad que sería lo interesante del trabajo porque realmente en las matinales se llega a unos resultados muy buenos muchas veces unas discusiones muy elaboradas pero son puntos de partida se sugieren ideas que luego se podrían ir trabajando en el caso de ciencia y género realmente se hace un trabajo muy interesante a lo largo del año con el grupo de trabajo y se podría hacer mucho más en este caso pero la situación laboral es la que es el profesorado tiene muchísimas horas muchas obligaciones y muy poca se le ofrece muy pocas posibilidades para poder formarse y tener tiempo para desarrollar esos trabajos así que tenemos siempre que luchar con ese contexto institucional que siempre es adverso bien muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos